Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Durante el aislamiento social obligatorio, las tareas domésticas aumentaron notablemente y aunque los hombres les dedicaron más tiempo que antes, las mujeres siguen siendo las más afectadas, como lo indica Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú. La pandemia presenta una oportunidad, por supuesto, que puede visibilizar y valorar cuál es el trabajo doméstico que se requiere para reproducir la vida cotidiana, ¿no? Pero eso no quiere decir que automáticamente se vaya a repartir de forma pareja, ¿no? Porque, como decíamos, hace falta un cambio cultural que se está dando, pero está siendo todavía lento. Ante esto, María Pía Molero, directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, explica que las consecuencias de esta desigualdad son diversas y afecta diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Mira, las principales consecuencias de esta sobrecarga en las mujeres es que no les permite desarrollar mayores expectativas de vida. Les reduce el tiempo para dedicarse a actividades de ellas mismas, ¿no? Actividades que les permitan crecer profesionalmente y que les permitan tener oportunidades para un mejor trabajo. La primera encuesta sobre uso del tiempo entre el trabajo y el hogar se hizo en el 2010 y demostró la gran brecha existente en nuestro país. Pese a que se recomienda hacerla cada cuatro años, es la única que existe hasta el día de hoy. Marlene Molero, fundadora de Gender Lab, explica por qué es importante medir esto periódicamente. Es importante saber cómo va cambiando esto en el tiempo, porque cuánto tiempo le dedicamos a una u otras actividades va a tener consecuencias posteriormente sobre nuestras posibilidades de formarnos más, de capacitarnos más y también de insertarnos en una jornada completa dentro de la fuerza laboral. En el Perú existen estereotipos y roles muy marcados entre hombres y mujeres. Según la Henares del 2019, el 52.7% de la población peruana está de acuerdo con que toda mujer debe cumplir primero su rol de madre o ama de casa para después realizar sus propios sueños. Sin embargo, Marlene Molero cuenta que esta cifra está disminuyendo. En el año 2013 se hizo esta misma pregunta y el porcentaje de la población que estaba de acuerdo era de 60.6%. Los especialistas aseguran que esta situación está mejorando con los años. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por parte del Estado en cuanto a políticas públicas y educación, además del interés y aporte de los mismos ciudadanos para lograr igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.